Mira, el caso se encuentra, realmente estamos, la señora está ya detenida, está desde el lunes temprano de la mañana, fue detenida. El caso se le va a conocer a la señora en medida de coerción, en la fiscalía ordinaria, en este caso la unidad de violencia de aquí de Duarte. La niña está protegida, está salvaguardada y se le están ya realmente protegiéndole sus derechos. Es una situación muy lamentable, yo creo que ya como sociedad nosotros, ojalá ahorita conocerse el caso, se lleven todas las consecuencias del lugar, porque eso ya se está haciendo costumbre, la situación de maltrato infantil y no es así, entonces yo creo que como sociedad debemos de ponerle un alto a esa situación. Esta niña que decía, quiero vivir, quiero vivir, entonces realmente es muy lamentable, pero ya se están dando los pasos del lugar. El 309, parte 1 y 2 de la ley 2497, que es violencia intrafamiliar, también con la ley 396, en su parte, la 136, en su artículo 396, un cuyo lleva penas privativas de libertad, 5 años, 10 años, es un hecho que realmente es muy, se trata, el hecho es grave por la situación que se da entre madre a hija, que es igual que se contempla con la ley 2497. La niña que expresó, o sea, cómo se muestran, o sea, cuál es el momento. Bueno, imagínate, es una situación, tú sabes que los niños son niños y ahorita mismo tú corres un niño y realmente se le olvida, pero son situaciones, son esas escuelas que se van marcando y que al paso del tiempo eso se va desarrollando. La niña se encuentra en un hogar estable, en su familiar estable, y estamos dando los pasos del lugar para que ella tome realmente su rehabilitación, porque esas son cosas que se van marcando y se van produciendo ya al paso del tiempo. La advertencia que le hace esta procuraduría a los padres o a otro tipo de personas que quieran realizar esto similar. Mira, la advertencia es el ejemplo de que a esta señora realmente se le va a dar curso y se le va a llevar más allá, porque es una adición pública, es una adición pública que realmente tú no necesitas el consentimiento de la parte involucrada para tú seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!